Las noticias que se generan dentro y fuera de la cancha. Zapping Deportivo. Hace un par de años, Ricardo Cacá y David Villa se convirtieron en los fichajes estrellas del Orlando City y el New York City en la MLS. Llegaron para comenzar a vivir el ocaso de su carrera, después de haber brillado por Europa y con una etiqueta que muy pocos pueden presumir, ser campeones del mundo. Ahora, evidentemente, las posibilidades de que estos dos jugadores puedan venir a México son factibles, ya que ambos admitieron que el futuro no cerraría las puertas de pisar suelo mexicano. El centrocampista español Xavi Alonso pondrá fin a su carrera al final de esta temporada cuando acabe su contrato con su actual club, el Bayern de Múnich, según informaciones de la revista alemana Sport Build. El jugador mexicano Sergio Romo, de los cañeros de los Mochis y ex MLB, señaló que para tener un mejor desarrollo en la Liga Mexicana de Béisbol, la LMB, se debe de dar cabida a más mexicanos y reducir el número de extranjeros. Ben Rotlisberger, mariscal de campo de los aceleros de Pittsburgh, aseguró que su equipo intentará terminar con la supremacía de patriotas de Nueva Inglaterra cuando se enfrenten en los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Americano. ¡Gracias!